Este país tiene que ser rescatado de la delincuencia, tiene que ser rescatado de la delincuencia. Y miren, yo he llegado a la conclusión de que nosotros no debemos dejarle esa tarea solo a las autoridades. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que colaborar. Ayer yo decía que la gente tiene que empoderarse y denunciar los puntos de droga. Y me escribió un ciudadano con sobrada razón. Ay, William, nosotros quisiéramos hacer eso que tú dices, quisiéramos denunciarlo. Pero tú sabes lo que pasa, que cuando uno va y lo denuncia, los mismos policías le dicen a los bandidos, fulano te denunció. Pero, oigan esto, eso es lo que tiene la gente atemorizada de que no hable, que no diga. Porque los mismos policías son que lo delatan con los delincuentes. Pero, hay que buscar fórmula. Y yo le decía ayer, usted no puede ser cómplice de esos delincuentes. Usted tiene que buscar algo que hacer. Si un delincuente puso un punto de droga al lado de su casa, algo tiene usted que hacer para que ese punto de droga lo quite de ahí. Porque eso le va a perjudicar a usted más tarde que temprano. O más temprano que tarde. Le va a perjudicar. Si le ponen un punto de droga al lado de su casa, usted no va a poder dormir bien. Usted siempre va a tener que estar trancado porque va a estar esperando que se arme el desorden en ese punto de droga. Entonces, usted tiene que buscar la fórmula. Ah, que mira, mira William, si lo digo al policía, le va a decir al dueño del punto de droga que fui yo y ahí viene el lío. Algo tiene usted que hacer. Porque usted no puede convertirse por temor y por miedo en cómplice de esa delincuencia. Y eso hay que hacerlo. Miren, en los últimos días a mí me han llegado muchísimas informaciones que dije que hay punto de droga casi en toda la cercanía de las escuelas. Yo creo que las autoridades de este país deben hacer una batida y eliminar todos los puntos de droga que estén cerca de centros educativos. Eliminarlos todos y llevarse preso a quien tenga que llevarse. Y los fiscales tienen que ponerse la pila. Los fiscales tienen que ponerse la pila porque en los pueblos todo el mundo sabe quién es que vende la droga, quién es el dueño del punto, quién es que va y compra la droga. Todo el mundo sabe eso. Y los fiscales no pueden hacer nada. Pero todo el mundo sabe quién es. Y los fiscales saben quién es también. Sí. Y la policía sabe quién es. Y la NCD sabe. Lo que hay que hacer es actuar. Y además, hay que proteger la ciudadanía. No podemos seguir en esto. Este país hay que rescatarlo de la delincuencia. Y todos, todos estamos llamados a aportar para esto. A aportar para esto. Y uno de los principales aportes que podemos hacer es delatar a esos delincuentes. Decir, allí hay un punto de droga. Delatarnos. Darnos a conocer. Utilizar el medio que usted quiere y por donde usted quiera para que se sepa que hay un punto de droga en tal sitio. Para que se sepa. Que se sepa que hay un punto de droga en tal sitio. Para que si las autoridades no van y lo quitan. Ya no es culpa suya porque ya se sabe que había un punto de droga. Lo bueno es eso. Que la gente se empodere. Y que denuncie. Y que los que se dedican a esta práctica no estén peleándose con la gente. Porque tienen que entender que nadie quiere vivir en medio de una situación tan difícil como es esto. Un punto de droga, señores. Eso es duro. Entonces, la gente tiene que empoderarse y buscar la alternativa que sea. Y las autoridades. Miren, la DNCD y la policía tienen que buscar. Tienen que buscar alternativas. De que la gente pueda denunciar los puntos de droga. Denunciar los delincuentes. Tienen que buscar la alternativa a la policía. De como la gente pueda hacerlo. Sin que se enteren de que ellos lo están haciendo. Porque tiene razón la gente. A no tenerle confianza a nadie. No. Yo le doy la razón. Que dice que no puede decir solo a la policía. Es verdad. Porque es que la policía a veces cobra en los puntos de droga. Y no quiere que les quiten en su negocio. Esos son los primeros que protegen los puntos de droga por eso. Porque, verdad. Entonces, hay que ponerse la pila. Todos estamos comprometidos a echar la lucha en contra de la delincuencia. Si le dejamos esto a la policía solo, no vamos a lograr nada. Porque hay muchos policías que son cómplices de los delincuentes. Y eso hay que denunciarlo también. Los policías que son cómplices de los delincuentes y que usted sabe, que usted sabe los nombres de ellos, debe denunciarlo. Debe decir, fulanito de tal, que policía, es el que va y busca el dinero en tal punto de droga. Aquí en este país hay que identificar al delincuente. Hay que identificar al irresponsable. Esa es la tarea que tenemos que desarrollar todos los dominicanos para enfrentar la delincuencia. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.